¡Segue mi vida! Una de las teorías más conocidas por el fandom, pero ya lo estaremos platicando poco a poco De cualquier forma, sin duda alguna, este capítulo fue totalmente impresionante Y ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez Y bueno, el capítulo 111 comienza con la frase Desata su poder destructivo por su propia voluntad Ya que sí, justo como terminamos el capítulo anterior Se nos muestra como Kafka finalmente logra despertar el modo berserk del Kaiju 8 Aunque al parecer en esta ocasión, él puede tener control de la transformación por un minuto De cualquier manera, ante este escenario, todos quedan muy sorprendidos Y se percatan de que en efecto, esta transformación que están observando del Kaiju 8 Es aquella que se enfrentó contra el comandante Isao Por lo que sí nos saben qué esperar con respecto a esta situación Ya que si Kafka pierde el control una vez más, obviamente la situación podría incluso empeorar De cualquier manera, antes de mostrarnos qué es lo que va a pasar Observamos un pequeño flashback En el que al parecer Kafka le pidió ayuda al mismísimo Capitán Narumi Ya que este menciona ¿Quieres que me una a ti para un entrenamiento secreto? A lo que Kafka simplemente confirma Diciendo Cuando luché contra el secretario y perdí el control El poder desatado del octavo fue increíble Si pudiera usar eso como hace en la manga Creo que tendría más posibilidades de ganar contra el noveno Ante esta situación, Narumi comprende lo que está pensando Kafka Diciendo ¿Un simple miembro de escuadrón como tú se atreve a pedirle algo directamente a un Capitán como yo? ¿Te crees muy genial o qué? A lo que Kafka algo intimidado responde Sé que es muy atrevido de mi parte Pero esto es algo que solo puedo pedirle a usted Capitán Narumi Y es que directamente es entendible que para que Kafka pueda entrenar con un poder tan grande Se requiere de un rival que tenga el poder suficiente para detenerlo Así que tiene sentido que solo sea el Capitán Narumi quien pueda enfrentar al Kaiju 8 modo berserk De cualquier manera finalmente Narumi se pone serio Respondiendo Muy bien Resulta que yo también tengo algo que quiero probar en combate Pero eres consciente de que corres el riesgo de no volver a ser humano ¿verdad? Ante esta pregunta observamos como Kafka recuerda su conversación con el Vice Capitán Hoshina El cual le dijo Lucha por el futuro que te espera más allá de esto Por lo que ahora si el Capitán Narumi dice Si no tienes que usarlo sería lo mejor Y bueno hay varias cosas a analizar en este punto En primera instancia que al parecer el Capitán Narumi todavía tiene un as bajo la manga Por lo que si es algo probable que el Capitán Narumi llegue a aparecer en esta pelea Directamente que yo recuerden Desarrolló su nuevo poder ocular conforme avanzaba la batalla Y porque esta lo requería Debido a que su rival estaba específicamente diseñado para enfrentarlo Pero directamente no creo que ese haya sido su as bajo la manga Por lo que si Narumi todavía puede tener una participación importante Por otro lado también el hecho de que este haya sido el último recurso de Kafka En el cual está arriesgando su humanidad una vez más Tiene mucho sentido ya que honestamente Habría sido mejor utilizar esta forma en un principio Cuando el Kaiju 9 no estaba adaptado a nada Así Kafka pudo haberlo eliminado rápidamente Pero obviamente no quería llegar a estas instancias Donde básicamente se está jugando todo De cualquier manera ahora sí Una vez que tenemos los antecedentes de cómo se llegó a dominar esta transformación Y con quién entrenó Vemos el despertar del máximo poder del Kaiju 8 Con un grito que empieza a generar ondas de choque a su alrededor Las cuales impactan directamente tanto en Mina como en el Kaiju número 9 A lo que Mina lo único que puede decir es No lo hagas Kafka Mientras observamos que por otro lado El Kaiju 9 se encuentra bloqueando las ondas de choque Que se lanza por la pura energía del Kaiju 9 Mientras que se pregunta qué demonios está pasando De esta manera vemos que finalmente Kafka ha logrado liberar su máximo poder Dirigiéndose ahora a Mina para decir Mina, tengo el control por un minuto No hay tiempo Cuento con tu apoyo Observando una escena tremenda Donde sí parece ser que Kafka en su modo berserk Puede controlarse casi por completo Aunque sin duda alguna La fuerza que despliega esta nueva forma Es totalmente brutal De esta manera ante tal escenario Mina queda completamente impactada Recordando la sonrisa de Kafka Y diciendo No puedo detenerlo Es frustrante Pero lo único que puedo hacer ahora Es apoyarlo en su determinación Así es Mina se siente decepcionada Ya que probablemente ella sabe Que Kafka está sacrificando su humanidad Con esta transformación Pero obviamente no hay otra manera De derrotar al Kaiju 9 Por lo que simplemente Tiene que aceptar las consecuencias Y apoyar a Kafka en todo lo que pueda De esta manera ahora sí Finalmente comienza el combate En el cual Kafka se lanza A máxima potencia Contra el Kaiju 9 El cual apenas se alcanza A bloquear el impacto Pero observamos que al parecer En este punto La fuerza de ambos Kaijus Se ha equiparado completamente E incluso tal vez El Kaiju 8 Podría estar un poco por encima Hay que recordar Que gracias a la nueva transformación Del Kaiju 9 Al menos en términos de poder bruto El Kaiju 9 Ya había superado completamente a Kafka Y él recurría a sus técnicas Para intentar igualarse Pero en este caso Las cosas son completamente diferentes Ya que ahora la fuerza De ambos Kaiju Parece estar nivelada De esta manera Vemos que incluso El Kaiju 9 Al bloquear el ataque de Kafka Es ligeramente dañado A lo que observamos Como Kafka Continúa con su ataque Sin detenerse Y el Kaiju 9 Ahora sí También comienza a esquivar Ya que sin duda alguna La fuerza de Kafka En este punto Es una completa locura De cualquier manera Ahora vemos Como Kafka Es capaz de golpear directamente Al Kaiju 9 Contra el suelo Mientras que prepara Un cañón con su boca Impactando directamente Al Kaiju 9 La verdad es que esta pelea Es una absoluta locura Pero bueno Mientras la pelea De estos dos Kaiju Continúa a máxima potencia Observamos que Mina Comienza a comunicarse Con la central Diciendo Mientras brindo apoyo Guíenme al área Donde cayó El Kaiju 14 Esta situación Confunde mucho al personal Sin saber Por qué Mina Quiere dirigirse A ese lugar De cualquier manera Obviamente No vas a cuestionar A la capitana Por lo que dicen Entendido Y comienzan A darle indicaciones De esta manera Vemos que precisamente Mina todavía Se encuentra Brindándole apoyo A Kafka Ya que sigue disparando En contra del Kaiju 9 Para que este Al menos se distraiga un poco Y así Kafka Sigue encontrándose Con aperturas Observando precisamente Que gracias al ataque De Mina Kafka puede sorprender Al Kaiju 9 Desde la espalda Pero lamentablemente Él no puede impactar El golpe Ya que el Kaiju 9 Alcanza a escapar Y pareciera ser Que el Kaiju 9 Está muy consciente Que esto se trata Del límite de tiempo Ya que en lugar De enfrentar Directamente a Kafka Está prefiriendo Evadir sus ataques Obviamente Esto también puede ser Ya que se percató De la increíble Fuerza física Que tiene Kafka Actualmente De cualquier manera Ahora observamos Como el combate De estos dos Kaijus Continúa con una Completa locura Desplazándose Por los edificios A máxima velocidad Y extrema potencia Mientras que Mina Desde el suelo Continúa apoyando A Kafka En esta batalla Y la verdad es que Tenemos paneles Realmente tremendos Donde se nos muestra La potencia De ambos Kaijus De esta manera Observamos a Kafka El cual se encuentra Desde adentro De este Kaiju Mientras mencionas Solo me quedan Dos técnicas Y en este momento Y en este momento Observamos como Kafka Y el Kaiju 9 Se toman de las manos Para medir sus fuerzas A lo que finalmente Parece ser que el Kaiju 9 Se está adaptando A esta situación Diciendo que esto Es muy interesante Mencionando Su poder destructivo Contra otros Kaijus Junto con esa Molesta capacidad Que ralentiza La regeneración Al ver expuesta Sus habilidades Me ha quedado claro Parece existir Específicamente Para matar A otros Kaiju Eres esa clase De ser Octavo Y así es En este momento Se nos revela Algo que muchos Ya estaban teorizando Pero que bueno Apenas se da confirmación En este momento Y es que al parecer Aquel Kaiju insecto Está específicamente Diseñado Para acabar Con otros Kaiju Y es que esto Tiene sentido Ya que hay que recordar Que una de las frases Que más repite Ese insecto Es matar Kaijus Y la única razón Por la que atacó A Isao Shinomiya En aquella ocasión Es porque su presencia Gracias a usar El arma del segundo Hacía que él Pareciera también Un Kaiju Es por eso Que la versión Berser de Kafka Despertó en ese momento Pero en efecto Parece ser Que estamos muy cerca De conocer Los orígenes Del Kaiju 8 Ya que de hecho También parece ser Que el Kaiju 9 Si está enterado Con respecto De este tipo De Kaijus Es decir Aquellos que tienen Por propósito Matar a otros Kaiju Hay que recordar Que cuando vimos En el interior Del Kaiju 9 Había una especie De samurai El cual podría conectar Con la visión Que tuvo Kafka En algún momento Por lo que si Tendría sentido Que el Kaiju 9 Conozca acerca De este tipo De Kaijus Cazadores De otros Kaijus Pero bueno Vamos a ver Si se nos habla Más al respecto En los próximos episodios Ya que independientemente De todo Ahora si Continuamos con el combate En el cual Kafka Desata todo su poder Lanzando al Kaiju 9 Mientras que en la central Mencionan Alcanzando 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 El punto De caída Y ahora Observamos A Kafka Pensando Han pasado Aproximadamente 40 segundos Desde la liberación Se han cumplido Todas las condiciones Y bueno Hablando de esto Como recordaremos En el capítulo Anterior Kafka Mencionó Que todavía Tenía dos maneras Para derrotar Al Kaiju 9 A mi parecer Obviamente Una de ellas Era la forma Berserk Pero la segunda Podría ser Esto que menciona Es decir Que después De los 40 segundos De liberación El podrá lanzar Una técnica Más A mi parecer Esta técnica Podría ser algo así Como una explosión Final O algún láser Destructor Creo que será El ataque definitivo Del Kaiju 8 Pero bueno Tal vez requiera Algunas condiciones Para lograr Que este ataque Sea efectivo Y precisamente Regresando Al combate Observamos Como el Kaiju 9 Se percata De que se encuentran Junto al cuerpo Del Kaiju 14 Mientras que El menciona Este sitio es Pero antes De que pueda decir Algo Observamos Que Kafka Ya se encuentra Junto a él Diciendo La primera Técnica variante Rotura espiral Mejorada Pero antes De que Kafka Puede lanzar Su ataque Observamos Como el Kaiju Número 9 Recibe Un increíble Disparo El cual Le vuela Un brazo Dejando a Kafka Completamente Sorprendido Observando Que a la distancia Empieza a surgir Alguien A lo que Kafka Dice Eso es Estaba donde cayó El Kaiju 14 El arma principal De Mina Ashiro Observando Como esta Se sigue preparando Para disparar En contra del Kaiju 9 Así es Ahora si Mina Ashiro Tiene la potencia Suficiente Para acabar Con el Kaiju 9 Así que bueno La batalla Acaba de pasar Al siguiente nivel Y como Kafka Lo mencionó Solo nos quedan 20 segundos más Lo cual Sin duda alguna Es una absoluta Locura Terminando De esta manera El episodio Y que les puedo decir La verdad Es que este ha sido Un capítulo Impresionante Vimos al Kaiju Número 8 Modo Berserk En acción También parece ser Que los misterios Acerca del origen Del Kaiju 8 Están cerca De ser revelados Y ahora Mina Se ha integrado A la batalla Con su máximo poder Por lo que si Se vienen cosas Totalmente Impresionantes Lamentablemente Parece ser Que para el próximo Episodio Tendremos que esperar Un mes Así es chicos La espera será Demasiado larga Para la continuación De cualquier manera Me encantaría Que me dejen su opinión Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Gustavo Elduzabe Gonzalo Salazar Maxi Sebastián Betancur De Beyond Derlauti Y Ayrton Peralta Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós